Maravillosa y alta es tu ciencia Tan alta que no puedo comprenderla ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Escucha, oh Dios, toda mi vida Examina, oh Dios, mi corazón Y quitas de ahí en mí un camino de maldad Porque quiero servirte, mi Señor Y quitas de ahí en mí un camino de maldad Porque quiero servirte, mi Señor Pa, pa, la, 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 la Si tomase las alas del alba O habitase en lo profundo de la mar Esconderme de ti ya no podría Porque tú me verías, oh Dios Esconderme de ti ya no podría Porque tú me verías, oh Dios Escudiría, oh Dios, toda mi vida Examina, oh Dios, mi corazón Y quítase ahí en mí un camino de maldad Porque quiero servirte de mi Señor Y quítase ahí en mí un camino de maldad Porque quiero servirte de mi Señor Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra Na-na-na-na-na-na-na-na